La verdad, estoy sumamente saturado, estoy aburrido. No puede ser que durante tanto tiempo tengan a la hinchada, a la parcialidad, a los fanáticos del Barcelona, a los fanáticos del Real Madrid, a los fanáticos del fútbol, enroscados en todo esto, y es la necesidad imperiosa de tratar de que se les dé un like, de que la gente busque la noticia, de que la gente entre a un portal. Y ya llega un punto en el cual yo imagino que los fanáticos del Barcelona y del Real Madrid van a decir, basta, y basta de estas novelas. Porque si querés jugar en un equipo, andá y listo. Por ejemplo, el caso de Mbappé. Mbappé, si realmente querés jugar en el Real Madrid, es decir, quiero jugar en el Real Madrid, hacé una declaración oficial y listo. Porque ya estas novelas de que sí, de que no, de que va, de que viene, de que el PSG sacó la camiseta de Kylian Mbappé de la venta, de que sacaron el número de Mbappé, de que Mbappé viene al Real Madrid, que después viene al Barcelona, a mí ya me tiene un poco cansado. No sé si es porque ya llega un punto en la vida de cada uno que uno se satura y dice, bueno, basta. Yo puntualmente no soy fanático del Barcelona ni del Real Madrid. No tengo equipo en España. Yo soy hincha de River Plate de Uruguay. Tengo el gusto y el placer de narrar los partidos de la Liga Española y también de la Premier. Y ahora también se van a sumar otras ligas. Pero ya llega un punto que cansa. Tanto manoseo con instituciones tan grandes. Porque el caso de Mbappé viene de hace tiempo. Entiendo que el jugador quiere ganar su dinero. Está bien, no está mal. Está bien, esto es un negocio. Está bien que Mbappé quiera ganar su dinero. Pero tanto manoseo a mí ya me tiene cansado. Entonces llega un punto que es, bueno, mirá, la verdad que si no querés venir, no vengas. Podés ser uno de los mejores o no. Pero bueno, ya la verdad, hacé lo que quieras. ¿Querés venir? Perfecto. ¿No querés venir? Listo, no me molesten más. Porque al final la declaración que tendría que ganar Mbappé en su cuenta personal de Twitter, de Instagram, o hacer una declaración a la prensa y decir, bueno, yo la verdad quisiera jugar en uno de los equipos más grandes del fútbol mundial. Quiero jugar en tal equipo. Perfecto, te aplaudo. Ya está. Ahora, ¿qué problema hay? ¿Por qué tanto? ¿Por qué tanta necesidad aparte de noticias sin sentido? Porque aparte al final también, y esto hago una mea culpa con la prensa, no en mi caso, pero si hablo de la prensa, no en mi caso porque yo no busco la primicia. Por lo tanto estoy por fuera de eso. Y en Football Living tampoco la buscamos. Opinamos en los videos diarios de lo que viene pasando. Así que si te gusta este tipo de contenidos, ya sabés cómo es. Like, suscribite y dejá tu comentario abajo lo que pensás. Pero el tema de Mbappé me tiene cansado. Me tiene cansado. Imagino que al hincha del Real Madrid de verdad lo debe tener un poco saturado también. Porque es como, bueno, mirá, la verdad, hemos ganado títulos de España, Copas del Rey, hemos ganado títulos al extranjero, hemos ganado... Y ya está. Y si no querés venir, no vengas. El Real Madrid va a seguir siendo igual de grande contigo sin vos. Lo mismo el Barcelona, lo mismo el Bayern, da igual. Ahora, lo de Kylian Mbappé, lo que te mencionaba. En este momento, cuando estoy grabando el video, son las 19.34 horas españolas. Y la noticia última que sale de Mbappé es que la decisión está tomada y la camiseta de Mbappé desaparece del Paris Saint-Sermain. De la web del Paris Saint-Sermain desaparece eso. Ahora, punto y aparte, hablamos del Barcelona. Es el final de una novela, o por lo menos el principio de una quizás, dentro del Barcelona y estamos hablando de Ricky Puch. Un jugador que pintaba como promesa, pero llegó Gaby y lo pasó por arriba, llegó Pedri y lo pasó por arriba, y la verdad se fue quedando. Yo no sé si es un tema de él para con los entrenadores, o es que simplemente no da la altura y hay algo que no vemos, o no sé qué le pasa, porque yo puntualmente era del team Ricky Puch. Yo quería que jugara Ricky, pero con Koeman no funcionó, y con el actual técnico Xavi tampoco. Y evidentemente, ya es un tema del jugador, o que simplemente los jugadores que están alrededor ya le ganaron. Ahora, ¿qué pasa? El Barcelona lo que está buscando es una salida. Hay dos posibles salidas. Una, que le compren al jugador y que se vaya. Y la opción dos, que es la que creo que está buscando el Barcelona, es cederlo a otro equipo. Se habla de un equipo de la Liga Española, que sume minutos ahí. No doy el nombre del equipo porque no me gusta ese manoseo, por lo menos ahora no está confirmado. Sobre todo con Ricky Puch, que es un jugador muy joven. Y se habla de que vaya a jugar un equipo de la Liga Española para ganar fútbol. Están en tratativas y quizás se dé. Siguiendo con el Barcelona, Lewandowski. Se habla de que Lewandowski habló en el vestuario del Bayern y manifestó que quería ir al Barcelona. Eso es lo que dicen los medios. Eso es lo que dicen los medios. Que Lewandowski se quiere ir al Barcelona. Esto dicen los medios. A mí me gustaría escuchar una declaración también del propio jugador que diga, realmente me quiero ir del Bayern, hasta luego voy al Barça. Perfecto. A ver, no lo va a hacer en español, lógicamente. Sale mal, lo podría hacer, podría hacer lo que sea. Pero lo real, lo cierto de todo esto, es que aparentemente, por lo que dice Fabricio Romano, un periodista español que se merece todos mis respetos, dice que esto ya estaría casi que encaminado. El problema cuál es, que yo no les puedo creer. Porque se habla de que el pase del jugador al Barcelona esté entre los 30 y los 40 millones de euros. Y el Barcelona en este momento le falta dinero. Entre 30 y 40 millones. Después está la discusión esa de si está muy viejo o no está muy viejo Lewandowski para jugar en el fútbol español. Esa ya es otra discusión. Puntualmente hizo más de 50 goles en la temporada pasada. Así que no sé hasta qué punto está viejo. Pero si tiene sus años, eso es una realidad. ¿Vos qué opinás? ¿Lewandowski sí? ¿Lewandowski no? Comentarios abajo. Y decime qué opinás. Porque así empezamos a dialogar un poco de esto. Porque capaz que yo acá en mi casa estoy un poquito loco. Estoy un poquito piripi. Y la verdad no estoy canalizando bien mis enojos. Pero ya estoy un poco saturado de tanto manoseo. Porque no es información. Es manoseo. Son rumores. Son comentarios que quedan por ahí. Y eso la verdad ya me tiene un poquito cansado. Cansado de sobremanera. Y como te dije, no soy hincha ni del Barcelona ni del Real Madrid. Pero llega un punto que satura un poco. Ahora, hablamos un poquito más del Barcelona y hablamos de un Titi. ¿Por qué de un Titi? Porque se estaría yendo presuntamente a jugar a la liga inglesa. Yo considero puntualmente, no soy quien para desmentir la noticia, que es mentira. Es un jugador que lamentablemente para sus intereses y para los del Barcelona, jugó un solo partido en esta temporada. Y la verdad, le falta mucho fútbol. Y no sé si estaría a la altura de poder jugar en la Premier. Eso se habla por ahí. Con respecto a noticias del Real Madrid, no hay mucho. La verdad, no hay mucho, sacándolo de Mbappé. Porque el Real Madrid, en este último tiempo, viene muy tranquilo. Viene muy tranquilo, por suerte para los hinchas del Real Madrid. Tranquilo, ¿por qué? Porque ganó la liga. Tranquilo, ¿por qué? Porque está llegando a la final de la Champions. Una Champions que va a estar jugando contra el Liverpool. Un Liverpool que jugó en el día de ayer y ganó 2-1 con suplentes. Ganó de atrás y iba perdiendo 1-0. Y después lo de vuelta. Y terminó el partido 2-1 con victoria del Liverpool. ¿Esto qué terminó generando? Que la liga inglesa se pusiera al rojo vivo. Te invito a seguir el canal porque estamos con la Premier. Manchester City primero con 90. El Liverpool segundo con 89. Si el Manchester City pierde o empata y el Liverpool gana, el Liverpool puede ser campeón de la Premier League. Te repito. Si el Liverpool gana y el Manchester City pierde o empata, es campeón el Liverpool. Así como te lo estoy diciendo. Un Manchester City que va a estar jugando contra el Aston Villa. Y un Liverpool que va a estar jugando contra los Wolves. Así que, no sé. Complicada la Premier. Para mí, creo que el Manchester City tiene con qué ganarlo. Pero el Liverpool también. Por algo está en la final de la Champions. A ver, son dos equipos muy buenos. Lo que pasa que, a ver, si tenemos que dar un resultado, y vamos por los datos, el Manchester City le va a ganar al Aston Villa. Salvo un milagro que puede pasar, porque por algo es el deporte más hermoso del mundo, el Aston Villa va a perder contra el Manchester City. Yo creo que el Manchester City va a ganar al Aston Villa. 1-0. Y el Liverpool le va a ganar al Wolves 2-0-3-0. Pero el Manchester City va a ser campeón, para mí, de la Premier. Para mí, repito, opinión personal, va a ser campeón de la Premier. Después, con respecto a la Premier, el Manchester United, y voy con el Manchester, está sexto y tiene 58. 56 tiene el West Ham. Después, los Wolves tienen 51, están lejos. Y en Arsenal, 66 y 68 el Tottenham. Ahí está peleado, entre el West Ham y el Manchester City. Séptimo y sexto. Séptimo y sexto. Va a estar complicado, va a estar interesante. El día jueves vamos a estar con el partido de la Premier League. Esto te lo comento, por eso suscribite y es importante, porque me ayudás a que este contenido continúe. Va a estar jugando el Chelsea contra el Leic City. Vamos a estar con ese Leic City. Qué mala pronunciación que tengo. Cada vez que hablo en inglés, fallece uno. Pero bueno, vamos a estar con ese partido del Chelsea. El día viernes juega el Real Madrid, porque cambian la fecha del domingo para el viernes, para que tenga más tiempo para descansar el Real Madrid. Vamos a estar con ese partido el viernes. El día domingo vamos a estar con el partido del Barcelona. Y entre semana, con lo que haya, porque realmente, videos diarios y además, si no hay mucha información, haremos directos, hablemos y hablaremos de todo un poco. Si te gusta este contenido, te repito, suscríbete, dale like y seguime que me ayudás muchísimo. Me voy, nos reencontramos en el próximo video. No te olvides de algo importante. Te quiero. Sos importante, valés mucho y dale para adelante que las cosas te van a salir. Vamos arriba. Que pases bien. Nos vemos. Chau. Chau.